Lo siento, lo siento, no sé cómo decirte que lo nuestro, lo nuestro Se ha difuminado, fue el tiempo y la rutina de estos diez años casados Yo lo tenía todo pero me faltaba amor Quería más acción además de detergente Viviendo en un suburbio alejada de la gente Me sentía demente y del aburrimiento Lo siento, lo siento, así fue como pasó Me puse a platicar con el señor de la basura Me sorprendió su carisma y su amplia cultura Él me felicitaba por cómo reciclaba Una cosa llevo a la otra y terminé, enamoraba Perdón, perdón Te dejo hoy Adiós mi amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Lo siento, lo siento, no sé cómo decirte Que me caga, me caga la gente superficial Te compraste un macerat y nada más te impresiona A tus compas del senado y de tus tranzas Ni hablar Tus trajes Versace los pagan los impuestos De muchos ciudadanos honestos De nada te sirvió esta vida ostentosa El de la basura te bajó a tu esposa El del tiradero de Chimalhuacán Me espera una vida llena de felicidad Un jacalito con techo de cartón Y una colchoneta pa' las cosas del amor Perdón, perdón Te dejo hoy Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Te cambio por el señor de la basura Adiós amor, te dejo hoy Adiós amor, te dejo hoy